El taller de la familia no llevo de vacaciones, pero al final me voy a hablar con ellos y me voy a hablar con ellos. Los brazos, las navajas sí, estaban buenas. Me gustaban la crocina, pero bueno, yo me lo cojo. El marisco es así, bastote. Ah, y esos decoras. Peleiras. La carpetita. El bicicleta. Un placer. Un placer. Estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!